Deje la vida por esos colores, estos son, como siempre los borrachos del carro, desde mi venido sigo a todos lados, donde juegues siempre te voy a letar, yo lo bombo en la bandera alrededor delante, esta banda caminando siempre va, no me importan esos malos resultados, porque arriba yo los quiero de verdad, nunca vas a ver una bandera negra, esta banda nunca te va a abandonar, por ese amor, yo te aliento de la cura hasta el cajón, porque yo tengo todo por verte salida, yo te aliento de la cura hasta el cajón, porque yo tengo todo por verte salida, peor, y al jugador te voy a letar. Yo lo bombo en la bandera alrededor delante, esta banda caminando siempre va, no me importan esos malos resultados, porque arriba yo los quiero de verdad, nunca vas a ver una bandera negra, porque arriba yo los quiero de la cura hasta el cajón, nunca te va a abandonar, por ese amor, yo te aliento de la cura hasta el cajón, porque yo tengo todo por verte salida, peor, y al jugador te voy a letar,